Música Seguimos en la gran noche de Wagon Dinner Estuvimos nada más y nada menos que con el dueño del lugar Con Federico Nicolino Agradecemos su cordialidad, su amabilidad Por atendernos en el lugar Vamos con la nota, señor director Fue una idea que siempre tuve Rememorar el espíritu de los 50, 60 también Bueno, después se fue sumando toda la movida De todo lo que es más allá del dinner Todo lo que hoy en día repercute alrededor de la movida rockabilly El hot rod, ha habido un desfile de pin up también Y bueno, nada, un poco traer eso a los años de hoy Fue una idea que siempre tuve Y nada, más allá de que sea un negocio Y es un laburo Obviamente que es algo que realmente siempre quise hacer Y me gusta mucho ¿Viene de dónde? ¿El amor por el rock and roll? ¿El amor por las películas de los años 50? ¿De toda la época del diner? Una mezcla un poco por el rock, obviamente Crecí escuchando rock Elvis por supuesto Después más acá en el tiempo Stray Cats Y siempre muy ligado al rock Y después, bueno, con la parte gastronómica Se generó una fusión realmente muy linda Traer a esa época No solo la parte gastronómica Sino todo lo que es la ambientación La nostalgia Acá en el local podés ver un típico living De un comedor diario Por ahí de los años 50 Con la típica serie que se juntaba en el prime time La familia a ver, ¿no? ¿Hace cuánto de todo esto? ¿Hace cuánto empezó en tu cabeza a soñar? A poder programar todo esto De conseguir letreros De ir a los lugares vintage Contame cuál fue tu mayor sacrificio Una anécdota pequeña que te haya gustado más De decir, hoy lo logré No, no sé si decir lo logré Porque esto recién empieza Y esto es una apuesta, ¿no? Pero viene de, no sé De viajes de chicos De haber hecho con la familia En lugares de Estados Unidos Ambientados a esa época Que realmente me He pasado muy lindos momentos Con la familia En el típico diner americano De muy chico tengo esa idea Después, bueno, con el tiempo Fui animándome a armar la idea Armer la propuesta También es un laburo Que tengo un diseñador Que ha hecho la propuesta junto conmigo Un grupo de laburo realmente Que están comprometidos De corazón con esa nostalgia De los años 50 Y principalmente en mi caso Tengo muchos recuerdos De esos viajes De cuando yo era chico Con la familia Y me da esta nostalgia Y yo creo que de ahí partió mi idea Llegando al fin de la noche Estuvimos con la gran banda La Atracción de la Noche Una banda que vive en Europa Y estuvieron de gira por Buenos Aires Billy La Roca le hizo la nota A Billy and the Crazy Dogs Yo creo que de aquí Que todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Bueno, nosotros te agradecemos a vos por este reportaje. Gracias! estamos muy bien, nosotros siempre venimos a la Argentina, tenemos nuestros padres acá pero en realidad vivimos allá y este año es un año fantástico porque en realidad justo estamos por hacer un CD, ahora volvemos a Italia y nos vamos directamente a Inglaterra a grabar con Darryl Gigan que es el marido de Mel Lamel y en el rockabilly es muy conocido las canciones que escribimos nosotros y bueno, tenemos mucha expectativa en este nuevo CD y nada, seguimos tocando por todos lados, donde nos llamemos ¿Qué es lo que significa para vos haber ido de Argentina a Europa y pasar todos estos grandes acontecimientos? Bueno, un privilegio inicialmente, un privilegio poder disfrutar de cantar, canto desde que me acuerdo, toda mi vida y bueno, estar con Billy Andy Crazy Dogs, aparte de una banda es mi familia ponemos toda la pasión inimaginable en hacer esto esto es lo que nos define esto es lo que somos Bueno y siempre estuvieron con los Billy Andy Crazy Dogs ¿Hace cuánto tiempo que se fueron a Italia y que están trabajando allá? Bueno, que nos fuimos a Italia casi va a ser unos 20 años pero esta formación hará unos 12-13 años en el 2011 hicimos la columna sonora del Summer Jamboree y bueno, ahí empezó un poco a tener también espacio esta formación y en este momento ya estamos con temas propios que bueno, estamos por grabar y hacer un disco con temas de nuestra composición Ok, ok ¿Como compositores? Sí, el Tano Ariel Virotti es Rockabilly yo lo definiría así él no es otra cosa que Rockabilly ¿Ya habías estado en Argentina? Cierto Sí, sí, sí solo he estado acá en Argentina también acá hay una gran movida de Rockabilly ¿Cómo se siente el público de Argentina? Più caluroso, più caldo molto, molto più caldo Es mucho más efusivo que el de Europa Sí, absolutamente, absolutamente acá la gente te pide otra la gente te aplaude la gente... allá el europeo es un poco más frío pero bueno, también hay muchos festivales nosotros tuvimos la fortuna de tocar en un festival muy grande que se llama Summer Jamboree Summer Jamboree en el festival hicimos la... ¿En España? Sí, en Italia hicimos la cortina del... ¿Cómo se dice? ¿La cortina del festival? Sí, el... hicimos un tema para el Summer Jamboree para promoción escribimos una canción escribimos una canción que hoy la tocamos que se llama ciertamente Summer Jamboree en honor a ellos y bueno, vos vas al sitio de ellos y está la canción nuestra representando a Argentina y bueno, hicimos un gran show ahí muchas gracias a Diego por la gran atención seguimos con más La Pantalla TV por El Camino del Rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!